Ah, chav, vamos a ver con la escopeta. Bueno, ni con la escopeta, con la motosierra. Si yo me voy a la tienda, chav, debería de haber un pack de Doom. Correcto, el cual dice... Lucha como un demonio con el lote de Doom, escopeta y el proyecto animado de motosierra clásica como arma cuerpo a cuerpo. Decime tú en el pack, esto es lo que me dan. La escopetica, con la animación de Doom, que dispara y se ve a un FPS literal. Y la motosierra. Va a un FPS y mata así. Vamos a probar es la motosierra. Porque la escopeta es cualquier cosita. Igualmente, vamos a la escopeta. No puede ser posible. ¡Sí tiene animación! ¡Sí tiene animación! Esto está hermoso, bro. Ok. Mira cómo co... Bro, sí me voy a marear, ¿oíste? Pareciera que fue ese lagueado. Qué loco, qué loco, qué loco. Eh, vámonos para mi lugar, vámonos para mi spot. Y en el espíritu de Doom... ¡El juego va lagueado! ¡En el espíritu de Doom! Espera, espera, espera. Vamos a ver que el lag este se me arregla rapidito. No te lo puedo creer. Bueno, sí, raro. Loco, y es que ahora no hay slide cancel. La madre, boludo. Quiero slide cancelar por ahí. Déjame ser feliz, por favor. Habrá que ir con la motosierra. Bro, me voy a focusear en la motosierra, sí. Y ya sí se pone complicada la cosa. Bueno, ajá, usamos la escopeta que está súper OP. ¿Qué más vamos a hacer? Ajá, vamos a ver qué tal. Loco, sí me voy a marear, la p*** madre. También es que no sé, esto mata de una. ¿O cómo tengo que hacer? Así. Por si, ¿cómo matará a la motosierra? Pregunta muy importante. No parece. Yo creo que no va a matar de una. Yo creo que no va a matar de una. ¿Qué? Bueno, 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 bueno. Mata de dos. La dejas pegada. ¿Vos crees? O sea, si lo dejo R1, R1, la quita y la pone y la quita y la pone. Pero si la dejo presionada, sí se queda. ¿Será spamear el R1? No, no, no. Supuestamente si lo dejo presionado, se queda más tiempo. Lo cual está interesante. F*** it, voy a quedar encima. ¡Abrí el paracaídame! Ajá, sí me vino. Sí me vino. Pero yo lo puedo dejar, tipo. Y se queda más tiempo. No sé si el doble de tiempo. Pero no es tan rápido como... ¿Me explico? Pero mata por tiempo o por golpe. No sé. Ahorita maté dándole R1, R1. Se quiere probar a ver qué tal. Porque ajá, si lo dejo pegado y lo mata. Dejándolo pegado, mejor, ¿no? Para que mate de una, entre comillas. Enemigo entrando en el área. No sé. Soldado enemigo acercándote. No, tiene que ser dedo. Sí. Tiene que ser dedo. La tiré arriba. Ok, vino. Uso la escopeta. No tiene balas de escopeta. No te lo puedo creer. Es que simplemente porque... Tenga la esquina, sirve a que mate más. O sea, es lo mismo que la escopeta que mata de un tiro que te muestra ese tiempo. Y que está medio planeta usando, supongo, todavía. Mientras que pueda tener... Este... La escopeta en la mano la voy a tener. Porque es que el sonido de la motosierra... Mi pregunta es... ¿Yo puedo escuchar la motosierra en game? Tipo, si un enemigo lo tengo al lado, lo escucha mi motosierra. No creo, ¿no? UAB, enemigo arriba. Estoy muerto. ¡Aaah! ¡Azoki! ¡Mate a Azoki! Loco, si funciona la motosierra, ¿viste? No mata nada, nada, nada más. Pero en otras partidas va a estar muy difícil que yo me pueda comprar una clase. Después cuando me matan otra vez. Después cuando me matan otra vez. Ya sé. No te lo puedo yo creer. ¿Cómo? ¡Se lo funaron! Está teniendo caídas de beat ring, ¿no? No es parte de la experiencia Doom, bro. El directo va mal. Lo tengo atrás. ¡Bombo! ¡Rápido! ¡Rápido! Se me calman. Se me calman que necesito stuns, ¿viste? ¡What the f***! ¡Aaah! ¡Oh, wow, 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 wow! El tipo que put the shotguns away. Por tu culpa tú usas la escopeta Sí, bro Es por mi TikTok No porque literalmente 4 billones de personas También subieron esa escopeta ¿Y con un 6th time Si lo jugarás O solo jugarás Renacimiento Comodoro Yo creo que sí voy a jugar El mapa grande Porque sí es un mapa interesante Más que todo al principio Porque, ajá Jugar a Sheikah Y Bondele Con el nuevo movement No estaría malo, ¿viste? O sea, es como que Ahí está la opción Podéis jugar Rebels si queréis Aunque yo creo que lo que más voy a jugar Puede ser Battle Royale Yo creo que sí Porque, ajá Es lo nuevo Ya después cuando vuelvan a meter Que si Fortune Skip O lo que sea Jugar a Fortune Skip Y es que, chay Yo en verdad Tenía que aprender a jugar Battle Royale Este año Y menos mal que lo hice Porque llevaba un año Jugando puro Rebels Y después llevaba Un poquito jugando al Marra Pero es que no me encontraba, bro No mataba No me mataba Como me mataba en Rebels Y, ajá Después del solo Q Si yo me meto en una partida De solitario O lo que sea Me puedo hacer 20 kills Como en la partida Que me tiré hace poquito Que, ajá Eso era algo que Muy pocas ocasiones Pasaba en verdad Ahí está Madre Ok Y un otro Ok Y... ¡A la verga! Están en el agua, loco Este, pero necesito Eh... Stunts Estoy muertísimo Que explotó ¿Por qué salió eso Como si tuviese Los poderes de The Voice? Qué rico A lo que le tiré La arrojadizo Me dio miedo Es que el tipo Me iba a tirar Un acéptex Y si me pegaba Un acéptex Cagaba, bro Ok Ok, ya va Deja de ver Cómo hago esto ¡Ah! What the fuck Yo soy aquí My Brodsky No me da Sí me dio No me da No me da Es que aquí sigue habiendo gente, bro Te lo juro Mira ahí está Lo viste, bro Vamos a comprar un JV Acaba de salir la liquidación Dios mio En el meñigo Ya va, que ese es peor Porque tiene escudo y arma El chiste es que esto es stunearlo No stunearte Cállate la boca Una semtex ahorita Si vendría bien una semtex Estoy escuchando un drone bomba Si se lo pides al juego El juego te lo da Y ahora necesito una arrojadiza Para disparar en la mina No, agarra el escudo Se quedó bulla No te lo puedo creer Se quedó bulla Ay papá No se puede competir contra la escopeta No se puede competir contra la escopeta